¡Suscríbete al canal! En versión presidencial de Joe Biden, dirige... No, todavía no se sabe quién dirige. Páramela ahí. La novela. Los hechos. Los 15 republicanos que votaron contra Trump ya enfrentan las consecuencias. Censurados, sin donantes y con rivales dentro de su propio partido. Los funcionarios tomaron un camino que parece no tener vuelta atrás cuando decidieron ponerse en contra del expresidente de los Estados Unidos. Ahí están los rostros. Diez funcionarios republicanos dijeron sí cuando se les preguntó si estaban a favor de iniciar el impeachment el pasado 13 de enero. Aunque se esperaban solo cinco votos republicanos, el número se duplicó durante la votación. El Comité de Acción Política anunció que centrará sus esfuerzos en promover y financiar candidatos que enfrenten en las primarias a congresistas como Liz Cheney, Anthony González y Tom Rice. Los tres congresistas votaron por el sí. El precio político también incluye al Senado de los Estados Unidos. Siguiente instancia del juicio. Recordemos que para que Trump reciba una sentencia se necesitan 67 votos totales. Es decir, 17 republicanos deben votar a favor. Es poco probable que tantos senadores de su partido voten contra el expresidente. Una votación preliminar dio muestra de eso. En este momento, solo cinco senadores republicanos se apegaron a seguir con el juicio. El resultado fue de 55 a favor de continuar frente a 45 votos en contra. Antony González recibió rechazos en Ohio, hijo de inmigrantes cubanos. Ya reconoció las molestias que despertó con su voto. Jamie Herrera despertó la decepción en la base del partido republicano. El grupo de mujeres republicanas de su condado anunció que nunca volverá a recibir el apoyo o los votos de ese grupo. John Capco le tocó lidiar con la decepción de los líderes conservadores. Fue una muy mala elección, aseguró Frex Bersley, presidente del Comité Republicano del Condado de Oswego en Nueva York. Ha sido elegido cuatro veces consecutivas para el Congreso por su distrito, en gran parte gracias al Partido Conservador. No más, dicen ellos, Adam Kinzinger dijo que aceptaba su destino. Luego de votar en Illinois, ya tiene un contendiente para las próximas elecciones por el partido republicano. Ponme ahí de nuevo el rostro de las personas de las que hablo, para que a la gente no se le desdibujen estas caras. El nuevo contendiente que tiene este señor se llama Gain Koprowski y bautizó a su comité de campaña como impeachment Ada Kinzinger 2022. O sea, está pidiendo que se le haga el impeachment a quien votó sí. En la lista también está Peter Mayer, él dijo ya que reconoce que el voto que dio podría haber terminado con su futuro político. Algo que puede volverse realidad. El excombatiente de Afganistán, Tom Norton, anunció ya su candidatura republicana contra Mayer para las próximas elecciones. Mayer, quien tiene menos de un mes en el cargo como congresista por Michigan y que podría ser parte de la comisión que planea crear la Cámara de Representantes para investigar el asalto al Capitolio. Dan Newhouse, bueno, a este directamente le pidieron la renuncia. La mayoría de los líderes republicanos del cuarto distrito en Washington emitieron una carta con la exigencia. Le están diciendo, renuncia, traidor. Es imposible defender lo indefendible. El distrito conservador le había dado más del 66% de los votos a este señor en las elecciones de noviembre. Imagínense ustedes. Tom Rice, sorprendido, dice, Así quedaron sus votantes en Carolina del Sur. El séptimo distrito tiene una fuerte inclinación hacia Trump. Por eso él se ha ganado la frustración colectiva. Los integrantes del partido en el estado rechazaron la decisión casi de inmediato. Fred Ockton también fue censurado durante la convención republicana del condado de Alligan. Los miembros votaron el pasado 21 de enero a favor de censurar y condenar al congresista por Michigan. Ignoró la voz de sus votantes en el condado de Alligan. Dicen ellos. David Baladao. Fíjense que estoy uno por uno para que después no digan. La lista completica. ¿Quién te la ha dado así? Yo sé que nadie. David Baladao criticó a Nancy Pelosi por usar el juicio como un truco político, pero al mismo tiempo votó contra Trump. Su decisión fue supuestamente en un acto de equilibrio, dice él, es acróbata o congresista, porque el distrito 21 que él representa cambia siempre de tendencia política. Lo mismo sucederá con Mick Rumi, con Big 6, con Susan Collins, con Lisa Burgoski y con Pac Tommy en el Senado. Sin embargo, el nombre que más ha sonado es el de Liz Cheney. Ella fue rechazada por varios de sus colegas en Wyoming, el estado que representa. Tres partidos conservadores del condado votaron para censurarla. Y muchas personas ya se han presentado para postularse en su contra en las primarias estatales del 2022. La tercera congresista por los republicanos aún recibe el apoyo de poderosos grupos como la Asociación del Petróleo de Wyoming. Ella es la hija del ex vicepresidente Dick Cheney. Reconoce que el voto pudo haberla hecho retroceder. El estado está casi completamente a favor de Trump. El estado apoyó a Trump en un 70% en las elecciones de noviembre. Sus argumentos han sido carne de cañón para los demócratas, quienes se han servido de sus hazañas. La han servido en bandeja, o mejor, se ha servido ella misma. Ella envió un comunicado, lo dejó por escrito para la historia. Le hizo el trabajo ella misma a quienes ya la tienen en la lista de los traidores. Este es el momento en el que la cadena CNN amplifica su comunicado. Así lo dicen. Evidencia, por favor, póngamela ahí. Esta insurrección causó enfermedad, muerte y destrucción en el espacio más sagrado de nuestra república. Ella dijo que el presidente de los Estados Unidos suminó este mob, asombró el mob y lit la flame de este ataque. O sea, ella lo mandó en un comunicado. No lo tenemos dicho en su propia voz. Pero ella mandó el comunicado, lo publicó y CNN lo dio a conocer. Hasta este momento, ella no le ha exigido a CNN ni una réplica, ni una protesta, ni nada. O sea, lo que ustedes dijeron, así es como es. Porque el que calla otorga. Y ella guarda silencio. Sin embargo, a pesar de los pesares, McConnell, desde las altas esferas del partido republicano, le da su apoyo. Es un sí, pero no sospechoso, que pretende evitar fisuras. Cuando ya en el partido no hay fisuras, lo que hay son fracturas. Esto dice McConnell, dice, según, como él dijo, lo ha estado moviendo. Las cadenas de prensa lo han movido igualmente. Él dice que ella es una líder con profundas convicciones. Lo mandó un comunicado. Ahí está. Una líder con coraje para actuar en consecuencia con los acontecimientos, con lo que está ocurriendo. Así anda el partido republicano de los Estados Unidos. Así te lo cuento, con nombre y apellidos, con la lista, con la repercusión en cada estado, en cada lugar. Yo entiendo que da trabajo buscar cada estado, cada condado, que dijeron, el periódico local. Hay lugares de esto donde no hay ni periódicos locales. Yo sé que da trabajo, pero hay que hacerlo así. Para que sea de verdad, hay que contrastar y hay que hacerlo así. Esos son los republicanos. ¿Y los demócratas? ¿Cómo les va a los demócratas? Bueno, primero les voy a enseñar lo que piensa un inmigrante sobre la recién estrenada administración Biden y las deportaciones. Miren ella, pobrecita, lo que piensa. Así lo dijo. Porque mucha gente, pues, ha sido deportada el año pasado y todo este tiempo y, pues, ha sido un poco, un poco, bastante difícil. Ah, bueno, esta mujer feliz, que cree que ya todo el problema se acabó. Mi vida, lamentablemente, lamento decirte, lamentablemente este inmigrante cuando se informe bien va a estar decepcionada o comenzará a estarlo. Esto es lo que sucede. Ahora, reporta la agencia AP, Sánchez-Grasley. El gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días. A pesar de su promesa de campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos desde el comienzo de su mandato. Continúa diciendo el despacho de la agencia AP. En días recientes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, AIS, ha deportado a inmigrantes a por lo menos tres países. Se sabe que han sido deportadas 15 personas a Jamaica, 269 a Guatemala y Honduras. Y se sabe además que hay más vuelos de deportación programados para esta semana, vuelos que ya han ocurrido y que ahora no sabemos en realidad cuántos son los deportados o no, porque esa información no se ha hecho pública. Pero de que estaban programados y de que ha ocurrido, así ha sido hasta este momento. Ahora, todo este panorama complejo nos hace llegar a consideraciones que van en contra de todo lo que la gente estaba esperando. Ha sido terrible todo lo que ha ocurrido al respecto, pero esta es la verdad, estas son las informaciones. El lado demócrata está ahora en un momento difícil. ¿Por qué? Porque está en el momento de discutir el tema del rescate económico para los Estados Unidos. Biden tiene que decidir si concede el rescate, si cumple con su promesa de recuperar económicamente el país o si cumple con su promesa de unir al país, es muy pronto para que lo consiga, sería injusto culparlo. La parte republicana le ha puesto a Biden una prueba. El dilema para Biden sería aprobar un paquete de ayuda económica de 1.9 billones, haciendo valer la mayoría de los demócratas en el Congreso, o buscar una alianza con los republicanos en consonancia con su promesa de unificar. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo lo dicen? Así lo explican las cadenas hispanas, así se habla de lo que están negociando. No lo digo yo, evidencia, por favor. El mandatario plantea destinar 1.9 billones de dólares, mientras que los republicanos contemplan 618 mil millones. Joe Biden contempla cheques de estímulo por 1.400 dólares para aquellos ciudadanos que ganen cada año hasta 75 mil dólares, mientras que los republicanos solo por 1.000 dólares. Y en materia de desempleo, el presidente Biden busca una ayuda semanal de 400 dólares hasta septiembre, y los republicanos ofrecen una ayuda de 300 dólares semanales hasta junio. Haga lo que haga. Cualquier paso que dé en este asunto podría definir su relación con el Congreso durante los próximos cuatro años. Esa es la verdad. Se lo van a recriminar. Se lo van a sacar en cara. Haga lo que haga. Hasta ahora la Casa Blanca no ha dado ningún signo de estar dispuesta a rebajar la cifra de su plan de ayuda. De hecho, la portavoz, la señora Psaki, explicó que a Biden le preocupa que el paquete de estímulo sea demasiado pequeño y no que sea demasiado grande, como alegan los republicanos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama populismo. Eso no tiene otro nombre, señora Psaki, con su perdón y respeto. Al cierre. Bueno, le tengo una cosita al cierre. Al cierre. Me entero. Me entero de todo. En Casa del Herrero, cuchillo de palo. El Partido Demócrata de Florida deja sin seguro a sus empleados. ¡Oye! Dice que están ahogados en más de 800 mil dólares en deudas. La Organización Demócrata ha optado por no pagar las primas de salud de sus trabajadores. Prediquen con el ejemplo, queridos. No es salud para todos, al acceso de todos. ¿Cómo se lo vas a quitar a tus trabajadores primero? Manny Díaz, recién electo presidente del Partido Demócrata de Florida, admitió que la Organización Demócrata está pasando una terrible situación financiera. La senadora demócrata del Estado, Anectadeo, sostuvo vía Twitter que esto parece ser la punta del iceberg, dice ella. Hace falta una investigación a profundidad, crucial, para detectar, para ver si hay actividades delictivas. Debe aplicarse todo el peso de la ley, dice Anectadeo. Por su parte, el Partido Republicano de Florida, que también presentó su último informe a la Comisión Federal de Elecciones, muestra que no tiene deudas y que dispone de un saldo de casi 6 millones de dólares. En Casa del Herrero, en Casa del Herrero, amanecerá y veremos. ¡Gracias!